¡Gracias! Gracias te doy, mi amor Gracias te doy, gracias te doy Por haberme dejado amarte Tengo aprecio tu cariño Que no lo puedo expresar Solo lo puedo mostrar Y mi canción te bendito Gracias te doy, gracias, y gracias yo te doy Divina mujer Por ser tan hermosa, encantadora de mi ser Gracias te doy, por el amor divino que me brinda es mujer Me dejamos tú, me dejamos tú, me dejamos tú Me dejamos tú, me dejamos tú Que da su querer ¡Arranca el invadero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!